El candidato de la alianza unidos contigo al gobierno de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, emitió su voto en la casilla 933 contigo a 2, junto con su esposa Guadalupe Romero e hijos. Olvera afirmó que hay optimismo para que la población hidalguense salga a votar, aunque hasta el mediodía la afluencia había sido poca pero constante. Al finalizar de emitir su sufragio, Olvera calificó como un incidente aislado el asesinato de dos funcionarios de seguridad del municipio de Actopan. Dijo que se trata de un hecho ajeno al proceso. Por su parte, la candidata de la coalición Hidalgo Nosúne, Xochitl Galvez, arribó a las instalaciones de la Escuela Niños Héroes, ubicada en la comunidad de Tepatepec, municipio de Francisco I. Madero, para emitir su voto. Tras ejercer su sufragio, la candidata de la Alianza Hidalgo Nosúne lamentó el cateo al centro de cómputo, al tiempo que enfatizó en que en ningún momento fue presentada la orden de cateo. La candidata señaló la importancia de ejercer el voto y confía en que los ciudadanos cuiden las casillas. El Universal TV